Preguntas por qué te doy tanto amor Y me sonrías con gestos de emoción Verte feliz es todo para mí Eres tan buena, quiero aprender de ti Cuando te vayas, tienes que prometerme Que en la luna y el cielo, tú te convertirás Cuando estés lejos, hazme sentirte cerca Con un sordo del viento, me podrás abrazar Nuestro pacto será... Yo estaría... Aquí me quedaré... Tal vez me mires y me escuches también Cuando te vayas, tienes que prometerme Que en la luna y el cielo, tú te convertirás Cuando estés lejos, hazme sentirte cerca Con un sordo del viento, me podrás abrazar Y corazón, voy a repetir lo que me enseñaste No voy a cumplir Cuando te vayas, tienes que prometerme Quédeme, que en la luna y el cielo, tú te convertirás Cuando estés lejos, cuando estés lejos, hazme sentirte cerca Y como un sordo del viento, me podrás abrazar Nuestro pacto será... Nuestro pacto será... Nuestro pacto será... Nuestro pacto será...